Yo voy a llorar Welcome to the mix the rinic game original Ahora si te apretaste te deja normal Ahora suben la foto, pa' que la veas Tiene a todo el mundo rojo pero bokea Lo se hizo pa' llamar la atención Lo hizo de mal Review a toda la mala intención Pa' poner el ambiente en intención Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión Tu apoye a la manny a la m'ordirse Una V.M. no le va a hacer caso un tercer Tienen que callarse o moverse Porque la que critica es que él no puede hacerse Wow, ma, te fuiste por otra liga, tuya arriba, que abusiva, tu pregunta de dónde esta salió A ver la foto me diga que me gasté todos los días, ya lo sé a la p*** que la parió Y no lo digo a mal, es por cómo te ves, dile hasta tu amiga que hoy se bebe Rápido, me pongo cuando lo muevo, la va bien dura, natural, pero bebe Me gusta más el rimi que el original, ahora sí que apretaste te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero pichea Me gusta más el rimi que el original, ahora sí que apretaste te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero pichea ¡Como no, pichea! 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 I think about you all at the time See you in my dream I think about you all at the time See you in my dream I think about you all at the time I think about you all at the time And this is Rocket Tonner De Nostre Tonner, gracias!